Comunicamos que están infringiendo la ordenanza municipal sobre la ingesta de bebidas alcohólicas en el espacio público. Evite ser sancionado por las autoridades competentes. Muchas gracias. Buenas noches ciudadanos. Les recordamos que están siendo monitoreados por las cámaras Ojos de Águila. Comunicamos que están infringiendo la ordenanza municipal sobre la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública. El incumplimiento de esta imposición le ocasionará una sanción. Muchas gracias.